¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al canal, aquí estamos en una nueva aventura en... Wolfstein 2 The New Colossus y la verdad quería haber empezado por nosotros, pero por H o por B pues no he podido subirles, no sé, o he adelantado algunas series sin querer, así que vamos a empezar por este justo empezamos donde termina el primero, el primero grande porque lo otro, el de... o sea, de All Blood es como si fuese una expansión, pero vamos, tranquilos porque van a estar en el canal, seguramente encima cuando termine este Wolfstein suba The All Blood y luego The New Order, esto pasa y vamos a elegir lo que yo elegí en el 1, que ya lo veréis están grabados de tiempo y oiréis mucho de que les quiero subir y quiero que estuviesen antes de este, pero no ha podido ser, ya lo siento chavales, pero bueno vamos a tenerles todos vamos a tenerles absolutamente los tres que hay por ahora en el canal ya os digo que he probado un poquito la primera misión, así y mola, mola bastante también les digo que os he quitado una cosa que os cuenta todo lo que ha pasado en los dos anteriores, bueno, en los dos anteriores o en el de New Order, lo he quitado porque como tengo pensamiento de subir el siguiente, pues por eso, o sea, de subir el anterior, por eso lo he quitado porque no lo veía necesario, pero bueno... tranquilos que os enteraréis de cómo hemos llegado aquí con la siguiente serie, porque ya os digo que las voy a subir seguidas y esta ahora va a compartir con las otras tres series que tenemos, pero va a ser la que va a suplantar a la siguiente en terminar pues ya os digo que me gusta más tener tres series en el canal antes que cuatro y estar ahí líos como animales así que esta es la madre de Vlascovich, estamos en 1919 así que si no huele no le hables a tu padre del anillo, se me quedaría no sabe que existe, ya le conoces madre recibiré la absolución he sido honrado y justo lo bastante bueno como para contemplar el cielo bueno pues eso está bien la madre parece una buena mujer y me estoy oliendo yo que... madre bueno, me estoy oliendo no, esto si que lo he visto, esto yo os digo, he pasado la primera misión, pero de ahí no he pasado joder joder que bien ay que bien, como mola que jueguen con tus tripas, tiene que ser una sensación super guay joder joder, gracias osea que a Vlascovich de pequeño le gustaba una niña, una niña negra pero claro pero claro, estamos en 1919 en Estados Unidos, que eso estaba muy bien visto la verdad me arrebatan las ganancias por todas partes, me humillo solo para mantener a flota el negocio los vi juntos, Sofía estaban acaramelados bajo el álamo no puede ser el padre es un poco nazi también, eh si lo juro durante demasiado tiempo como para perder ahora mi reputación porque a mi chico le gusta una negrita cualquiera la madre es una pobre mujer, adiós tal permite conmigo y me ocupo de los establos y del campo y eres el único que lo vas a amar deberías haber cerrado el negocio cuando mi padre te lo aconsejó tenemos muchas deudas, debemos tres meses de gastos has perdido todo el dinero que invirtió mi padre en esta época las mujeres macho, es que las las mujeres estaban infragornadas, no, lo siguiente esta mujer encargándose de la casa y de todo de los establos, el campo, todo lo que esta diciendo y este, seguramente que este con su empresa que no sabe que será la empresa pero estará todo el día con los amigachos y tocándose la breva y ya ves lo único que recibe del marido, pues eso insultos, que la peguen y que encima también peguen a su hijo un simpático este, una patada en los huevos a ver lánzate al cuello perro toma, pues le ha calzado una hostia pero una cosa toma, mamón no sé no sé, pero esto está petado eeeh 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 me ha cogido el hijoputa eeeh 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 la anterior vez la verdad es que solo le había lanzado un un jarrón y luego eeeh no sé, se me cruzaron los cables y fui hacia él y me agarró del cuello esta vez le he lanzado dos claro que sí hay que matar hay que matar hay que matar a todos los nazis Anya te vale ser el primero como se conocen Anya y él y toda la hostia la verdad es que la historia está bastante bien y a mi son los shooters que personalmente me encantan los Wolfenstein pero los Wolfenstein de Matching Games, eh no nos confundamos porque los otros no no me han hecho nunca mucha gracia pero estos de Matching Games hay que decir que son una puta maravilla por animal el padre es un hijo de puta porque esto yo antes he intentado evitarlo y he estado a lo mejor tres o cuatro minutos sin hacer nada pero tienes que disparar eso sí tienes que disparar pero yo voy a disparar igual que he disparado antes he disparado a la nada así yo no mato al perro pero no mato al perro vaya un debilucho igual que tu madre pero no hay otra o sea el hijo de puta este lo mata al pobre animal la pobre madre no nos puede tener otra cosa ya sabéis que a mi me gusta estar de risas y todo el rato así en los en los walkthroughs pero la verdad es que el comienzo del juego este es durete sobre todo a mi que no me gusta que hagan nada de daño a un animal me jode mucho eso de lo de disparar al perro no 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 es vamos a hablar con este hombrecico gracias hombre se agradece siempre que te den un arma vamos a enseñar ruedas este tema bueno pues ya estamos empezando a tirotear a la peña a la mierda vale ah es pan eso no te llevas eh en la espalda mira a los nazis como disparan cristal jajaja como han explotado los cerdos vale hombre machina en pistole en este arma no salía en el uno eh hombre pues no me gustaría este también es del uno es que ya os digo me jode subir este primero pero es la novedad me gusta siempre sabéis que siempre que puedo me gusta subir un juego de los que acaba de salir y wolfstein es que le tenía muchas ganas y prefiero esto subirle ahora por la razón de que me pilla de nuevas con vosotros osea que todo lo que hagamos es nuevo para mi menos esta misión todo lo demás me pilla todo lo demás me pilla como no 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 Gran enemigo, Fraunengel Por favor Ahí, activado Vamos a cubrirnos un poquito Porque estamos Vale, los de abajo Lo hayamos echado Vale, ahora sí Parece ser que Ahora parece ser que Sigue, ya ¿Veis? Ya han entregado la cuchara Vale, pues ahora desactivamos Cogemos todo y nos vamos Ahí no hay nadie Y aquí tampoco Espérate, ¿dónde están las bobinas? Vámonos Armadura Y seguimos Uh, bueno, vamos No contaban con mi astucia Hostia Está sobrevivido Qué cabrón Tiene todo el power Entonces ese ¿O qué? Ponemos un poquito de armadura Sube ahí Blasco Vamos a activarlas Por si acaso Por si acaso Viene alguno Ahora lo que no me acuerdo Esto será por aquí O por allí Vamos Blascovitz Espérate Que había aquí Cerra Vale Ya tenemos un coleccionable Esto me parece Yendo para abajo Adiós Sí, sí, sí Cuéntame más Por eso las dejó encendidas Por decir que al final y al cabo Estos son medio tontos Y van a venir A ver, son nazis Tampoco son muy listos Uh Pues eso nos ha metido candela, eh Nos ha metido tanta candela Que... Uh Qué suerte hemos tenido Porque estábamos más codidos de vida Una frauengel Aquí la vais a ver Es muy buen malo, eh En el... Hostia Soy el tuyido asesino ¿Qué ha pasado? Bueno, pues primera moche De la serie Como mandan los cánones Si no a mochas Pues mal Mal lo llevamos Nos caemos Pero por qué este hombre me ha dado Ahora lo hemos hecho Fetel Sí Mejor nos subimos a la serie Ha sido un pequeño fallo Estaría bien encontrar vida Estaría de puta madre, vamos Sería maravilloso Esto está apretado De nazis Buah Segundo a moche No voy a quitar las muertes Porque es algo normal Y más Aquí que es que no tenemos Puta vida, tío No tenemos Fucking life Venga, vamos Ah, guay Esto tiene una pistola Pero no me dejas cogerla ¿Tú no tienes nada Para mí? Nada Pues a cubrirnos Y a luchar como gato Panza arriba Si quieren algo Que vengan ellos Cabrón Cabrón, muérete No, no, no Va a explotar Bueno, pero no nos ha matado Somos indestructibles Tengo mucho miedo A asomar ¿Nos lo hemos hecho? Sí Machine pistole ¡Oh, qué maravilla Ya tenemos life Bien, bien, bien Nos lo hemos hecho A lo reactiviri Pero nos lo hemos hecho Ah, ya tenemos Ya tenemos granadas Que bien La verdad que sí Que nos lo hemos hecho A lo muy reactiviri Pero bueno Lo que se trata Es de hacérselo Y... Venga, sobrecarga Pues os digo la verdad Que estos son movidas De cuando te pones a grabar Porque antes Me lo he hecho A la primera Que ha llegado aquí Pin, pan, pin Y fuera La otra vez te lo piensas Campeón Sí, sí Ahora voy Déjame Cierto es Que no es el mejor Método de transporte Uy, ya estamos Vale Cinta invertida Vamos arriba Venga, vamos Para allá Vamos a meterles Candela Estos Cerdos Artistas Me cago en Cristo Me cago en Cristo Ahí es Anya Mostrar Anya Estás bien Pobre Arias Soy un lastre No seas tonto Venga Te ayudaré Ha crecido mucho Según dices Serán gemelos Joder Ahora no Kinder Si sobreviven Ya habrá tiempo Ahí está Él Ahora vamos Ahora vamos Fuera A cubierta A cubierta Madre Son maxi Bombate Esa es caro La armadura Esa También veréis En el 1 Como la conseguimos Y eso es un super soldaten Que ya veis Que viaje ha metido Y este es al que hemos salvado Antes Porque yo le salvo En el primero a él En vez de Al otro Que hay que salvar Eso ya lo iréis viendo En el primero Cuando veáis esto Esta La 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 que va de negro Es frau Engel Es Una de las malas Del 1 Y aquí Parece ser Por lo que Lo poco que he visto Que va a ser La mala De este Y muy buena Mala La coge Es un odio Bastante interesante Y este es un personaje Luego que debe ser Su hija Que no debe estar De acuerdo Muy de acuerdo Con los ideales De los nazis La pobre chica Ya os digo Que habrá muchas cosas Que Joder Y esto por qué Y esto por qué Y esto por qué Tranquilos Que Aparte Dicen que este Está muy Muy guapo Que tiene cosas Muy chulas Que iremos viendo Tranquilo Porque lo que no hayáis Pillado De este Lo pillaréis Cuando suba Los otros dos Y diréis Anda Bueno pues mira Por esto Eso pasaba en el norte Así que tranquilos Que van a estar Todos los Wolfers El terrorista y asesino No lo hagas William Tienen a los nuestros Tienen a la nave ¿Qué podemos hacer? Tiene razón Jingle Busque la forma De liberar Nuestro submarino Cuando esté allá arriba No puedo perderte Estás débil William No puedes luchar Ya veré cómo Vlascovich puede luchar En cualquier momento ¿Vas a arrollarnos Con la silla de ruedas? Se ríen mucho Estos Todavía no saben Quien les pudo matar La pobre Caroline Que puta No soy tuyido Es que llevo cinco meses Sin moverme de una cama Cuéntame más Nazi asquerosa Mola Que la doblen Tal Pero Me gusta mucho más Cuando habla en alemán Un lamentable Tullido Que tiene que Vear Todos verán Que es un inútil Patético Bajadlo Madre de dios Es que esto Yo la había visto antes Sigru Esta es la hija Y es que Al menos parece buena persona La pobre Muchacha Como que No No la mola Esto de ser Nazi No la quiero Dos cojones Su madre Es una de las Una de las Nazis Más locas De todo De toda La puta Alemania Hola Mira Lo bueno Para Lo bastarda Que eres tú Al menos Te ha salido Una hija Decente Una página Y otra También Vertiendo Tu sucia Mente Mientras Tu cuerpo Se hincha Con asquerosa Grasa Como una Vaca Marina Es que No comprendes En qué Posición Me dejas La ley Me obliga A denunciarte Yo tengo Fergus Es verdad Se llama Fergus Este Y lo hemos visto Antes de 5 minutos Pero tengo memoria A tomar por culo Chaval Se ha cargado A Caroline Mira esto Qué extraño Hace un momento Estaba aquí Y ahora ya no Creen que se llenarían Algunas veces Estos ojos Con la mirada De un amante Besa 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 Das es nicht komisch Willst du auch Ein bisschen Menuda hostia Hijo Vaya puto Piñazo La ha pegado Muy buena madre Molan los nuevos Super soldates Molan mucho Oh No ves Como que nos ha ayudado Hay que ponerse La armadura La armadura Esta es la puta Polla Ta 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 De armaduras De puta Dos armas Y ahora lo que Si que he visto Es que se puede llevar Una metrador Una pistola O una metrador Una escopeta Que eso mola mucho Oye Deja la muchacha Tampoco te pongas Ahí de Super duro Que si no llegas Por ella Te amochan la cabeza O sea Con mucho cuidado Llegamos el submarino Con mucho cuidado Para los brazos De tracción Electromagnéticos Podéis desactivarlos Desde aquí Para liberar Mira los que se reían Donde están Ahora me río yo Pobre carajo Bueno Nos acaba de abrir Y chavales Lo vamos a dejar aquí Así que ya sabéis Dar like si queréis Suscribiros Al canal Si no estáis suscritos Y compartir los vídeos También si queréis Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os vaya Vamos Espero que sigáis la serie Porque os va a gustar Ya os digo Aquí hay sangre A porrillo Esto es una casquería Y además es un juegazo Y nada Ha sido muy deimprovisto Ya que le he cogido Hoy Hoy miércoles Digo hoy miércoles Madre de dios Como estoy Hoy martes Y Y nada Estoy grabando Para subirlo O mañana O el jueves Seguramente Más seguramente Suba el jueves Y mañana Y se habrá subido Destiny Y nada Chavales Espero que lo disfrutéis Y si queréis Seguirme Trabajo en la descripción Lo tenéis Y si queréis comentar Adelante Que vuestros comentarios Son siempre bienvenidos Y ya os voy a decir Que nos lo vamos a pasar Genial con esta serie Y con las series De los otros Wolfenstein Y nada Adiós Adiós Chicos Chau Chau Chau